Las víctimas del presunto robo se movilizaban en esa camioneta marca KIA de placas HDL-013. Uno de los impactos con arma de fuego, como se ve en esas imágenes, quedó en la puerta del vehículo. Según algunos testigos, hombres fuertemente armados que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al carro e intentaron robarlos. En instantes se presentó un forcejeo entre la víctima y los delincuentes, lo que desató una balacera. En el momento de la balacera, la policía que se encontraba prestando seguridad en el Palacio de Justicia reaccionó, dando captura a dos de los delincuentes, uno de los cuales resultó herido. En el lugar de los hechos, un hombre que se encontraba haciendo trámites y que trabaja, al parecer, para el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, resultó herido. Otra de las balas ingresó al periódico Vanguardia Liberal y quedó incrustada en el piso. Los dueños de la camioneta, según algunos testigos, serían los propietarios del reconocido local comercial de fotografías Foto Amparito.